A la violencia en El Salvador, al parecer, no la detiene nadie. Otro agente policial fue asesinado por presuntos pandilleros este martes. El miembro de la Corporación Número 37, asesinado este año, fue reconocido como Rolando de Jesús Castillo Rodríguez. Él fue atacado cuando viajaba a bordo de una motocicleta en las cercanías de la finca La Reforma de Ciudad Merliot. Él fue a dejar a su hija. Bala deja y cuando él ya venía de regreso prácticamente que atentan en contra de él. Le ocasionaron varios impactos de bala, pues aparentemente 9 milímetros y estaríamos hablando de escopeta. La policía montó un operativo que dejó algunas detenciones, entre ellas una mujer que se cree que es la compañera de vida de uno de los atacantes. En un hecho diferente, otro agente de la policía resultó lesionado producto de un intercambio de disparos que se registró en San Rafael Obrajuelo en el Departamento de La Paz cuando realizaba un procedimiento. Uno de los delincuentes falleció en la zona. Como a eso de las 10 de la mañana, había un dispositivo acá de entrega controlada por la policía, ¿verdad? Entonces, en ese momento se realizó un intercambio de disparos. A esa persona que resultó fallecido, que es pandillero de la EMS, se le encontró un arma, una pistola. Este pasado lunes, El Salvador tuvo 23 homicidios concentrados en 20 municipios, los que se suman a los 53 que ocurrieron entre el sábado y el domingo recién pasados. Carlos Rugamas, Meganoticias 19.